Este es el reconocimiento que el Consejo General del Poder Judicial les ha otorgado por su experiencia en conseguir una justicia penal más eficaz a través de la cooperación y coordinación entre las diferentes unidades de la Oficina Judicial, ayudándose para ello de las nuevas tecnologías. La puesta en marcha de este proyecto ha supuesto una reducción de la pendencia, tanto en la fase de enjuiciamiento como en la fase de ejecución. En Ciudad Real se implantó la nueva Oficina Judicial en el año 2011 y ello supuso un gran reto porque cambió radicalmente la organización que venía siendo propia de los juzgados de lo penal. Se estableció un servicio común de ejecución que había que ponerlo en marcha y que había que adecuar los medios personales y materiales con los que contábamos para optimizar los resultados. Si tenemos en cuenta que la pendencia se refiere a los casos que han entrado en un juzgado y que están todavía sin resolver, Ciudad Real tiene una entrada de 700 casos por cada juzgado de lo penal, cuando el límite está en 400, por lo que piden un cuarto juzgado. Aún así, han puesto 600 sentencias al año en cada uno de los tres existentes, lo que supone la cifra de 1.800 juicios celebrados en 2014. El trabajo ha sido muy arduo, muy complicado, pero que al final, gracias a la colaboración, se ha conseguido una justicia más ágil y eficaz, que es de lo que se trataba. Los premiados recibieron el aval de la Sala del Gobierno del Tribunal de Justicia de la Región, además del apoyo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y de la presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.